Mi regula recicló. Señor presidente, le deseo suerte, o lo puedo hablar. Esto bastó para que Ignacio, como un cuerpo, se asustara, mandara a presar y lo dejara en este recicló de manera hipócrita. Todo este lugar, sus paredes, transitan, transamina, en el siglo XXI. Acompáñenme a conocer otro espacio, el cual, ¿cuál es? Acompáñenme a conocer otro espacio. Por favor. ¿Alguien trae un café o un chocolate? ¿Alguien trae un café o un chocolate? Yo. ¿Alguien trae un café o un chocolate? ¿Alguien trae un café o un chocolate? Sí.